Hola, bienvenidos. Él nació en Colombia, en Bogotá, en un barrio muy humilde, hace apenas 35 años. Y solo voy a contarles o adelantarles dos cosas. Primero, que es uno de los hombres de la región más influyentes del mundo en materia de tecnología. Y segundo, que esta conversación nos va a dejar a todos pensando mucho durante muchos días. Su nombre es Freddy Vega, en diálogo con CNN. John Freddy Vega nació el 26 de marzo de 1986 en Bogotá. Desde niño manifestó su curiosidad por la tecnología. A los 13 años no tenía una computadora, pero eso no le impidió aprender a programar en el lenguaje BASIC con una calculadora prestada. Desde entonces, se adentró en el mundo de los sistemas de información y lanzó varios emprendimientos que sirvieron de ensayo para Platzi, una de las principales plataformas de educación online del mundo. Pero no se aventuró solo. Platzi nació de la sociedad con el guatemalteco Christian van der Hens, un avesado entusiasta del desarrollo web. Vega ha sido reconocido como uno de los 20 latinos más influyentes en tecnología por CNET. Y en 2019 recibió el premio Endeavor a Mejor Emprendimiento de Alto Impacto. Esta fue la bio CNN de John Freddy Vega. Hola Freddy, un gran abrazo allí en Bogotá, Colombia, aquí desde CNN Miami. Marcelo, muchísimas gracias por recibirme. Muchas, muchas gracias. Esto es muy divertido. Genial. Bueno, vos sabés que no me pasa habitualmente de entrevistar genios, ¿no? Entonces no sé por dónde empezar. Entonces se me ocurrió una idea que es, no te rías, ofrecerte un trabajo conmigo. Entonces vos tenés que explicarme ahora brevemente por qué yo debiera contratarte. ¿Quién sos? ¿Quién es Freddy Vega? ¿Cómo llegaste a ser uno de los talentos más relevantes de la tecnología en nuestra región, América Latina? Y yo estoy dispuesto a ofrecerte un trabajo acá en la producción de CNN. Y vos explícame quién sos y por qué yo debiera darte un trabajo. Perfecto. Está bien. Pues mira, Marcelo, quiero arrancar por decirte que no sé si genio es la forma correcta en la cual nosotros describimos esto que pasa. Resulta que más o menos el 30 o el 40% de la humanidad, que es un número bastante alto, es neurodivergente. Y es esa neurodivergencia la que en ocasiones nosotros percibimos como genio, pero también en ocasiones percibimos como, uy, alguien que es tonto o alguien que no encaja. Y esa siempre ha sido la realidad que describe lo que yo hago. Y es que no encajo. Mi vida y la forma en la que yo lo podría describir es que nunca he encontrado un lugar que sea un fit perfecto para lo que yo quiero hacer y no he tenido otra opción que construirlo. Y ese quizás es lo que me define. Cuando uno lo piensa en retrospectiva de dónde estoy yo hoy, pues porque Platzi tiene millones de estudiantes alrededor del planeta y todo el cuento, a uno le gusta creer, no, claro, a este man le fue re bien, ya la hizo. Pero la realidad es que cuando uno no encaja, lo que realmente termina pasando es que es muy difícil conectar con las personas. Porque las personas reaccionan de una manera muy emocionalmente negativa a la gente que se sale fuera de la norma. Sobre todo en una región donde está mal visto triunfar. Si fuera a definir también lo otro que me ha empujado en la vida, ha sido una determinación muy, muy, muy casi que irracional. A no rendirme incluso cuando debería rendirme. Por un tema netamente estadístico, porque cuando uno se rinde está determinado que no va a perder. Obvio, si yo creo que va a llegar tarde a una reunión y digo ya voy muy tarde, no voy a ir, pues llegué tarde. Pero si yo creo que voy a llegar tarde a una reunión y hago mi absoluto mejor esfuerzo por llegar, pues aunque llegué tarde tuve la reunión y vale la pena. Es un pensamiento un poco distinto y es un poco más arriesgado. Y es otra de las cosas que he estado yo reflexionando en los últimos tiempos y es como cuál es la salsa secreta. No hay una salsa secreta, pero sí hay una serie de fundamentos. Y el fundamento, el otro fundamento grande es que los riesgos que creemos que existen muchas veces están en nuestras mentes. O los aprendimos porque el mundo suena aterrador. Pero en el final del día, la gran mayoría de los días, nuestras vidas son seguras. Lo que pasa es que por un día en el que nuestras vidas no son seguras, pues se acabó. Pero la gran mayoría de los días de nuestras vidas son seguros. Y si nosotros recordamos eso y tomamos un poquito más de riesgos, pues crecemos más. Y eso es lo que creo que he hecho yo. Ante la duda, tomé el riesgo. Ahora, no sé mucho de producción audiovisual de televisión formal. Entonces me va a tocar aprender rápidamente, pero estoy seguro que si trabajamos juntos, la última cosa que me identifica es nunca parar de aprender. Porque en un mundo que está en constante evolución, en un mundo cuya ciencia y tecnología acelera más rápido que la capacidad humana de adaptación, si tú te quedas quieto, realmente estás echando para atrás porque el resto del mundo está acelerando. Así que la única estrategia escalable y replicable en la que uno realmente pueda confiar para triunfar. Obviamente uno va a aprender todo, es imposible aprenderlo todo, pero hay que intentarlo. A pesar de que sabemos que vamos a fracasar en aprenderlo todo, hay que intentarlo, hay que nunca parar de aprender. ¿Estás contratado? Como me hacía. Voy a tener que explicarle a mi junta directiva lo que pasó acá. Encontré que lo que Platzi pretende hacer, hoy tienen, no sé, un millón de alumnos, me imagino, prácticamente. Tres millones. ¿Tres millones? Tres millones de estudiantes en América Latina y España. Muy bien. Es romper este ciclo de pobreza y de desigualdad dramática que vive nuestra región. Argentina, Perú, bueno, obviamente Colombia, México, etc. Todos, todos vivimos en este ciclo. Es uno de los ciclos más complejos de romper. Por un lado, es que es como, ¿cuál es la razón por la que la gente es pobre? Las razones son muchas, pero principalmente son tres. Y es incertidumbre respecto al futuro, falta de acceso a oportunidades y falta de justicia. Yo no voy a poder arreglar el tema de la justicia. Eso es algo súper, hipercomplejo, que tiene un montón de aristas muy complicadas, pero que si uno lo ve en los últimos 40 años de la región, sí ha mejorado. Y ha mejorado, lo que pasa es que mejora lento. Entonces uno es como el sapito que está en agua caliente, entonces no salta. Aunque ese experimento es falso, ¿sabes? Siempre el sapo salta. No es verdad que un sapo que esté calentando lentamente, pero no es el punto. El punto es, esa parte no la puedo arreglar. Lo que sí puedo arreglar es el acceso a oportunidades. Uno de los libros que a mí más me cambiaron la vida fue Poor Economics, La economía de la pobreza, que habla de cómo la gente pobre, lo que realmente tiene es incertidumbre respecto a mañana. Cuando tú piensas allá afuera, en las personas que están vendiendo dulces en un semáforo, en las personas que están rebuscándose la vida, pues estas personas tienen un ingreso no recurrente variable. Hoy hice 10 dólares, mañana hago 5, pasado mañana hago 50 y mañana hago 0. Y eso genera una mentalidad de estar constantemente en modo de alerta, en modo de pelear o escapar. Nunca hay paz y nunca hay proyección. Una de las cosas más locas que descubrí es que es la importancia de los empleos de policía, de empleado o los empleos malos, malos, malos de fábricas. Porque esos empleos generan estabilidad en los ingresos y cuando tú tienes estabilidad en tus ingresos, de repente tú tienes por primera vez la capacidad de hacer un presupuesto y de pensar que mañana no va a ser peor. Mañana por lo menos va a ser igual y eso eleva el nivel de optimismo y eso permite que invirtamos en nuestros hijos. La industria de tecnología cambió todas las reglas. Porque antes para que Latinoamérica pudiera triunfar y ser una potencia, pues no íbamos a poder. Necesitábamos autopistas, aeropuertos, fibra óptica, trenes, infraestructura y necesitábamos que la corrupción no se comiera esos proyectos. Hoy en día la industria de tecnología solamente necesita una cosa, que es una computadora conectada a internet. La industria de tecnología y la economía digital es una industria donde las personas se sientan y se imaginan un producto hacia su existencia. Eso significa que es completamente posible que América Latina se vuelva una potencia que exporte el verdadero recurso renovable que tenemos, que es las mentes de nuestra gente. Es el talento humano que existe en nuestras naciones. Hoy en día América Latina ni siquiera es una economía agrícola. Ojalá fuéramos una economía agrícola. Somos una economía que extrae petróleo, extrae carbón, extrae cobre, extrae plata, extrae recursos naturales. Y con ese dinero intentamos salir adelante. Normal. Pero eso se acaba. Se va a acabar bien rápido. En los próximos 30 años vamos a empezar a ponerle impuestos a las emisiones de carbón. Impuestos globales. Impuestos que no van a estar en el control individual de las constituciones políticas de nuestras fronteras, sino que van a hacer un esfuerzo global porque de otra manera Miami se va a hundir. Y pues ¿dónde vas a vivir tú? A ti te gusta vivir en Miami. Tú no quieres estar hundido todos los días. Entonces, cuando se acabe la vaquita del petróleo y del carbón, ¿qué queda? Y la buena noticia es que queda algo magnífico. América Latina es la tribu conectada entre fronteras más grande del mundo a pesar de ser diferentes países. Un mexicano y un argentino pueden ser amigos instantáneamente. Un chileno y un peruano pueden ser amigos instantáneamente. Eso no pasa en el mundo árabe, a pesar de que están conectados. Eso no pasa en el sureste asiático. Eso pasa en China porque es un país gigante. Más o menos en la tribu anglosajona, pero están en diferentes zonas horarias. Nosotros estamos en la misma zona horaria y estamos en la misma zona horaria del mercado de consumo más grande del mundo, de Estados Unidos. Pero solo el 6% de los latinoamericanos hablamos inglés conversacional. Solo el 12% logran ir a la universidad. El 88% tiene que vivir la vida con un diploma de bachiller. Y ir a la universidad hoy en día todavía es el ticket mínimo de acceso a la clase media. Pero con la tecnología ya no. Ese es el trabajo. Hacemos una breve pausa. Estamos escuchando a quien a mí personalmente me resulta un genio. Se llama Freddy Vega. Ya venimos. Verano en Córdoba. Vení. Conectá. Recargá. La redacción es el corazón de la actualidad, donde se organiza la información de forma coherente e inteligente. En esta redacción hablamos sin complejidades, de tú a tú, de vos a vos, los temas de nuestra actualidad regional y mundial. Dicen que el futuro de la redacción está comprometido. Yo digo que lo estamos reinventando. Redacción con Nacho Girón. De lunes a viernes en CNN. Vamos a revisar los mejores momentos del 2021. Recordaremos aquellas conversaciones que nos marcaron y nos hicieron pensar. Todos los días son una gran oportunidad para valorar las cosas que tenemos. Tienen que enfocarse en ponerse a sí mismos como prioridad. No poder trabajar, no poder estar con el público. Tener la oportunidad de vivir la muerte te enseña a apreciar más la vida. Fuimos felices 48 años de nuestra vida. Reflexiones con Don Francisco, esta noche en CNN. El periodismo es pasión, es compromiso, es responsabilidad. Es una forma de vida que no te permite hacer a un lado las injusticias, la corrupción y todo aquello que afecta a la sociedad. No puedes dejar de ver y señalar los abusos, los excesos del poder y la impunidad. Cuando están aquí, todo el tiempo y a toda hora, el periodismo le da poder a la gente. ¡Vamos listos! Somos CNN Globo Economía La actualidad y el análisis de los eventos y tendencias que mueven la economía global. Las claves que necesitas conocer para moverte con éxito por el mundo de los negocios. José Antonio Montenegro entrevista en exclusiva a los protagonistas del acontecer económico desde la Bolsa de Valores de Nueva York. Si fuéramos una economía mundial, los hispanos en Estados Unidos seríamos la octava a nivel mundial, adelante de Brasil, Italia o Canadá. Globo Economía, el sábado en CNN. Escucha esto. Los podcasts de CNN son tu acceso a nuestros reportajes mientras vas al trabajo, de compras o simplemente te quieres relajar. Ve a cnn.com diagonal audio, selecciona un programa y haz clic en reproducir. Descansa tus ojos y disfruta o llévanos contigo. Descarga una aplicación de podcast, busca CNN en español y sigue tus programas favoritos. Escucha reportajes especiales y conversaciones fascinantes en cualquier lugar y en cualquier momento. CNN Podcast. Soy Ana María Cañizares en Quito. Somos CNN. Freddy, ¿a qué velocidad está cambiando todo, todo? Y eventualmente, si lo podés visualizar, ¿hacia dónde? Yo recuerdo que la primera vez que yo viajé internacional, que yo me monté un avión para irme a otro país, fue el mismo día que mi mamá viajó internacional. Porque ninguno de los dos había salido nunca al país y yo me gané un viaje a Aruba en un concurso. He tenido suerte en la vida. Y me puso a pensar, la forma en la que mi vida cambia a esta edad, creo que tenía 16, 17, es la forma en la que la vida de mi mamá cambia a una edad superior. Mi mamá comió sushi el primer día que yo comí sushi. Porque la globalización y el crecimiento pluricultural de nuestra región empezó a darnos más oportunidades. Y eso empezaba a tener un efecto exponencial muy agresivo. Si yo paro en este momento y me pongo a pensar en la tecnología de punta del 2022, ¿en qué pienso? Existe una cosa que se llama CRISPR-Cas9, que es capaz de editar el código genético de seres vivos mientras están vivos. Y ya hay experimentos para curar la anemia. Las vacunas están principalmente hechas con una tecnología que se llama ácido ribonucleico mensajero. Que básicamente nos va a permitir en una semana para el próximo virus lanzar la próxima vacuna. Sin contar obviamente los estudios de seguridad. En este momento es absolutamente normal que todos tengamos un ladrillo de vidrio en nuestros bolsillos que nos vuelve superhumanos. Y eso es una cosa que no sé si nosotros nos ponemos a pensar. El teléfono que tenemos todo el tiempo y que nos mantiene adictos a esta cosa nos hace superhumanos. Nos conecta satélites en el espacio que nos dicen nuestra posición precisa y absoluta. Y nos permiten comunicarnos en tiempo real con cualquier ser humano. Hay una frase que a mí me fascina de la ciencia ficción y es, la buena ciencia ficción no predice el automóvil, predice el embotellamiento de tráfico. Y los efectos de primer y segundo grado que tiene la masiva conectividad, hasta ahora los estamos sintiendo. Por ejemplo, uno podía predecir el smartphone, pero uno no podía predecir Uber. Como que hay una app que yo primo un botón y yo me conecto a un montón de automóviles de otras personas y es capaz de destruir el poder que tenían los taxis, que era indestructible por casi un siglo. O no habría podido predecir un efecto curioso de Tinder, por ejemplo. Tinder ha aumentado a nivel global los matrimonios interraciales. Qué interesante, qué interesante efectos de segundo grado que nosotros no vemos de la tecnología. ¿Cuál va a ser el efecto de segundo grado de que de repente todo el planeta entero entendió que no todas las carreras hay que aprenderlas presencial? Que la educación no tiene que ser una cajita donde metemos a 40 personas que son incidentalmente vecinos. Y hágale, ustedes aprenden al mismo ritmo. ¿Por qué? Porque así se le paga a los profesores. ¿Y qué pasa si yo pierdo un examen? Ah, normal, usted pierde seis meses de su vida. ¿Por perder un examen? Sí, 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 sí. Sus papás están ok con esto. ¿Y si soy un niño? Si soy un niño o un adolescente y ese día se me murió el perrito y no pude rendir en el examen. Ah, todo bien, repite el año. ¿Cómo así? ¿Pierdo un año de mi vida entero? Sí, normal. Y todos estamos ok con ello. Los papás estamos como, sí, eso, que el chino aprenda. Todos estamos absolutamente, todos aceptamos un status quo no basado en ciencia. Pero entonces, ahora que la pandemia nos demostró que hay otras formas de aprender, que hay otras formas de trabajar, hay empleos remotos que nunca en la vida van a volver a ocurrir en una oficina. Hay cosas que cambiaron para siempre. Y lo que a mí me gusta es pensar, no en el automóvil, sino en el embotellamiento. ¿Cuáles son estos efectos de segundo grado? ¿Cuál es el efecto de segundo grado de que empecemos a curar en tiempo real la mayoría de las infecciones? Y que no dependamos de los antibióticos. ¿Cuál es el efecto de segundo grado de que ahora sí nos esté cayendo los efectos del cambio climático? Es fascinante. Y vuelvo a un fundamento primario y es, lo que hay que hacer es nunca parar de aprender. Manejando la angustia de no lograrlo. Porque nunca parar de aprender incluye un corolario y es que uno va a fracasar. Yo puedo sentarme a tratar de aprender de microchips y no lo voy a lograr. No voy a aprender de microchips. Pero por lo menos el intentarlo me mantiene más adelante del resto de la humanidad. Es de estas cosas que son tan simples en principio para tan difíciles en la práctica. Porque uno tiene como una narrativa muy cruel en su mente. Uno constantemente se está diciendo, yo no puedo, yo no sirvo para esto, esta vaina no es para mí. Principalmente porque el sistema educativo nos dijo, si usted no aprende al mismo ritmo de las otras 40 personas aleatoriamente seleccionadas en este salón, usted es tonto. Y no es verdad. Voy a tomar, Freddy, algunas ideas tuyas para convertirlas en preguntas porque quiero escucharte esto con mucha atención. Primero, que América Latina debe pegar un salto, como si estuviéramos, dijiste alguna vez, en una guerra. Dijiste también que las personas tienen que tener conocimientos múltiples. Planteaste que una empresa remota es más sólida que una empresa no remota hoy en día. y que la educación debe cambiar y educar por temas y no por ciclos. Son ideas, obviamente todas, yo las adhiero, firmo todas ellas, y me gustaría mirarlas una por una de ellas. América Latina, cuán desconectados estamos de este mundo que viene, que vos planteás, y cómo es ese salto que debiéramos dar los latinoamericanos. Qué buena pregunta. América Latina no está tan desconectada. A nosotros nos gusta mucho ser muy negativos y decir, no, es que estamos, es que todo está mal, es que bla, bla, bla. Creo yo que la razón por la que a nuestra región le gusta esta lucha de la negatividad, esta competencia de quien tiene el peor país, es porque nos quita la responsabilidad de arreglar todo. Nos hace sentir, claro, si nuestro país está mal, el problema no soy yo, el problema es el resto, y no tengo nada que ver. Y no estamos tan mal. Mercado Libre es más grande que Twitter, mucho más grande que Twitter. Es una de las empresas más grandes del planeta, y es una empresa argentina. Sí, pero vos sabes que el gobierno argentino tiene muchas dificultades para convivir y estimular a las startups en Argentina, especialmente a Mercado Libre. Su dueño tuvo que irse del país. A Uruguay. Exacto. Lo vi, lo vi, lo vi, lo vi. Y eso es una charla interesante, ¿sabes? Porque yo siento que el país que logre atraer, esto se va a volver una lucha de talento. Siempre lo ha sido, pero ahora más que nunca. Porque antes era talento, infraestructura, materia prima, sistemas. Y entonces en la empresa, quien produce más automóviles, quien produzca más aviones, quien tenga esta y la otra industria. Pero ahora no, porque ahora tenemos computadores de 300 dólares que nos permiten crear una empresa de mil millones de dólares. Entonces, ahora es simplemente lo que está en nuestras cabezas y donde queremos vivir. Y con el trabajo remoto, pues ya no importa. Yo puedo irme a trabajar mañana a Kuala Lumpur, y al otro día estar trabajando en Medellín. Y mientras esté cumpliendo y tenga una cultura asíncrona en la compañía de trabajo, pues todo bien. La lucha es una lucha de talento. Y ese es quizás el punto. El punto es, Latinoamérica está viviendo una bifurcación extrema entre el mundo de nuestros papás y el mundo en el que vivimos. El mundo de nuestros papás era el mundo donde el diploma universitario era sagrado. Era el mundo donde tener el mejor empleo, el mismo empleo, bueno y cumplir, era lo que lo sacaba uno de la pobreza. Toda la vida. Claro, y este mundo es verdad. Si tú te sientas y miras las estadísticas, ¿cuáles son las carreras más populares? Que contabilidad, administración de empresas, finanzas, etcétera, ingeniería de petróleos. Y cuando yo hablo de esto, casi siempre hay una reacción instantánea, como una reacción instintiva de proteger la realidad en la que uno vive, de decir, no, claro, como este mal tiene cursos online, entonces va a hablar mal de las universidades. No, no, no. Las universidades son muy importantes, extremadamente importantes. Si no hubiera universidades, colapsa la sociedad, colapsa el sistema entero de la sociedad. Son el sistema a través del cual el nuevo conocimiento se crea. Pero solo el 12% de América Latina puede ir a una universidad. El 88% nunca ha visto cómo es esa vaina por dentro. ¿Qué se hace ahí? Y entonces entra la industria de la tecnología. Y la industria de la tecnología dice, nosotros no sabemos nada. Eso es lo que fundamentalmente la industria de la tecnología sabe. No sabemos nada. Nos lo vamos a inventar. Entonces vamos a cometer errores. Y lo que necesitamos es gente que venga a aprender con nosotros, a hacer experimentos y a cometer errores. Y eso, por ejemplo, es mercado libre. Mercado libre arranca y empieza pues a vender cosas y luego evoluciona para dejar de ser como el mercadito de compra y venta de cosas usadas. Y se vuelve un sistema de comercio electrónico espectacular. Y luego evoluciona para volverse la pasarela de pagos más grande de América Latina. Rappi. Rappi empezó simplemente haciendo domicilios de supermercado. Luego le agregan restaurantes. Luego le agregan domicilios de lo que sea. Y luego construyeron las redes de comercio móvil más grandes del mundo. Nosotros arrancamos haciendo clases en vivo, en persona. Yo fui a 22 ciudades en 12 países a dar cursos en persona. Y nosotros financiamos Platzi con ese viaje. Y luego creamos clases en vivo. Y luego nos dimos cuenta que las clases en vivo no le servían a las madres cabeza de familia, por ejemplo. Porque solamente tenían 15 minutos para estudiar. Entonces lo volvimos clases asíncronas que se adaptaran al ritmo de la gente. Y ¡pum! La cosa creció. Lo que hay que entender fundamentalmente es que la gente que trabaja en tecnología orgullosamente y desvergonzadamente acepta que no sabe lo que está haciendo, pero que lo quiere intentar. Entonces no existen las reglas. Lo que existe es la experimentación y el rodearnos de talento que quiera aprender sin parar. Esa es la magia de esta industria. Pero para eso sí hay que dejar ir componentes culturales muy complicados. Sin embargo, la verdad que yo soy muy optimista. Estaba viendo esta mañana en Forbes que Latinoamérica es la región del mundo que más está contratando. Pero no están contratando empleos tradicionales. Están contratando empleos tecnológicos. Claro, exactamente. Hacemos una breve pausa y seguimos con estos temas que le planteé recién a este personaje tan extraordinario llamado Freddy Vega. Ya venimos. Gracias, Freddy. Regrese su vida sana. Si tuvo COVID-19, ¿sabe que también pudo afectar su corazón? Consulte a su médico para hacerse un chequeo cardiovascular. Cuide su corazón. Un mensaje de cardioaspirina. Soy Yona Molinares en Washington. Gustavo Valdés en Minneapolis. Rafael Romo en Atlanta. Gabriela Frías en la Ciudad de México. José Levy en Jerusalén. Soy María Santana en Nueva York. Esta es la pantalla donde ocurre todo. Los instantes que pueden cambiar el mundo. Estos son los rostros que vemos. Las voces que empoderamos. ¿Quién está en pantalla y quién detrás de ella? Este es el trabajo que continúa. Lo que somos hoy y lo que podemos ser. Allí es donde nuestra curiosidad nos puede llevar cuando la inclusión importa. Es por eso que tener más perspectivas nos hacen más fuertes y así nuestra misión puede inspirar el futuro. Este es el periodismo que refleja el mundo en el que vivimos. No hay nada en televisión como la entrevista. Es como invitar a casa a alguien, abrir la puerta y decirle, aquí estoy yo para escuchar tu rollo, aquí estoy yo para escuchar tu historia. Las grandes historias son las historias que emocionan, las historias que movilizan a la gente. Lo ideal es cuando el invitado te dice, me he sentido tan bien que volverías si haces café mañana. Ahí ya la pegaste. Camilo, de lunes a viernes en CNN. Porque hablando se entiende la gente, aunque a veces cueste. Perspectivas de Buenos Aires es contar lo que pasa en el hemisferio sur que influye en el resto del mundo. Y por supuesto al revés, cosas que pasan en el resto del mundo que impactan en el hemisferio sur. Y me parece importante la interrelación de los hechos dentro de lo que está pasando en nuestro continente. Perspectivas desde Buenos Aires. De lunes a viernes. En CNN. El ambiente político en América Latina se polariza cada vez más. ¡Júbales los cubanos! Es esta una oportunidad para que Cuba logre replantearse históricamente. Todas las señales apuntan a una mayor polarización. Hay voces que han impactado la credibilidad a las intenciones del presidente Iván Dunque. El enemigo de Colombia se llama Nicolás Maduro. Se puede interpretar como una señal de lo que la región puede llegar a ser. La deriva autoritaria en Centroamérica se ha convertido, más allá de los temas de corrupción, en un tema vital. Su hermano, Daniel Ortega, ha encarcelado candidatos presidenciales de la oposición y ha expulsado periodistas de Nicaragua. Yo estoy claro que estos que están detenidos no son terroristas. Cualquiera que sea la historia, puedes contar con el periodismo responsable de CNN. Freddy Vega dijo hace un tiempito que las empresas remotas son más sólidas que las no remotas. El teletrabajos llegó para quedarse. Ya venimos. La redacción es la ventana al mundo en tiempo real, donde los hechos son primero. La información se verifica y organiza para que hablemos claro, tú y yo, de lo que pasa en nuestro entorno. La noticia es experiencia. Aquí te la damos para que la vivas en la plataforma que buscas. La evolución del periodismo es tarea de hoy y la hacemos juntos. Redacción con Gabriela Frías, de lunes a viernes, en CNN. En CNN somos más que noticias. Somos fuente de innovación. Con producciones originales, marcamos tendencias. Sentimos pasión por el deporte. Nuestras historias son tan diversas como nuestra audiencia. Somos CNN. Vamos a revisar los mejores momentos del 2021. Recordaremos aquellas conversaciones que nos marcaron y nos hicieron pensar. Todos los días son una gran oportunidad para valorar las cosas que tenemos. Tienen que enfocarse en ponerse a sí mismos como prioridad. No poder trabajar, no poder estar con el público. Tener la oportunidad de vivir la muerte te enseña a apreciar más la vida. Fuimos felices 48 años de nuestra vida. Reflexiones con Don Francisco, esta noche en CNN. Conducir siendo negro en Estados Unidos. Puede ser mortalmente serio. ¿Por qué? CNN habla con sus seres queridos. Las víctimas. Y la policía. Controles de tráfico. Encuentros peligrosos. Esta noche en CNN. Ahora puedes acceder a cnne.com de forma rápida y directa con un solo clic. Si tienes un iPhone, abre Safari y escribe cnne.com. Una vez ahí, presiona el ícono de compartir. Selecciona agregar a la pantalla de inicio. Dale un nombre y listo. Si tienes un teléfono Android, abre Chrome, escribe cnne.com y presiona el ícono del menú. Selecciona agregar a la pantalla inicial. El logo de CNN aparecerá como cualquier otra aplicación en tu teléfono. cnne.com El sábado, el ojo crítico de Juan Carlos conversa con Ilse Salas. Ilse, bienvenida a este espacio. Esta actriz mexicana habla sobre los retos durante la pandemia. Es un trabajo que requiere que estés trabajando directamente con muchas personas sin cubrebocas. Sus éxitos más recientes. México es un calidoscopio de bellezas. Y sobre su activismo social. Las mujeres han sido como la imagen de productos. Ilse Salas, en el ojo crítico de Juan Carlos. El sábado. Frey, te planteo ya con un poquito más de velocidad porque tengo muchas ganas de hacerte muchas más preguntas de las que pensaba. Por dos temas. El trabajo remoto y la educación por temas. Ustedes han convertido a Platzi en una compañía totalmente remota. Recién hablé antes de esta entrevista con una persona de tu equipo que estaba, por ejemplo, en Toronto. Conectada a esta misma computadora aquí desde, yo estoy en Miami, vos en Bogotá y tu funcionaria estaba en Toronto, ¿no es cierto? ¿Crees que el trabajo remoto, yo creo eso obviamente, quiero saber tu opinión que tiene más fundamento que la mía, si crees que ha llegado para quedarse? No solamente creo que ha llegado para quedarse, sino que es como una de esas, es la definición de una caja de Pandora. ¿Sabes que yo no creía en el trabajo remoto antes de la pandemia? Platzi tenía un edificio en Bogotá y teníamos un penthouse en Ciudad de México y una oficina carísima en San Francisco. Y contratábamos ahí talento. Porque yo creía lo que creen muchos de los empresarios hoy en día. Es que si yo no veo a la gente, no funciona. Si ellos no se hablan entre sí, no van a innovar. Es que la innovación requiere que uno esté cerca, requiere creatividad. Y no significa que los empresarios estén equivocados, ¿sabes? Lo que significa es que no tiene que ocurrir todo el tiempo. El trabajo creativo, que es básicamente lo que hacen las personas que hacen software, o que las personas que escriben, las personas que diseñan, las personas que hacen marketing, el trabajo que hacemos con una computadora es trabajo creativo. Y ese trabajo es sentarse a crear una estructura mental y luego convertirla en un producto, en un contenido, en una idea palpable. Y cuando hay interrupciones, esa estructura mental colapsa, como una casa de naipes. Y las oficinas del mundo prepandemia eran un jardín de interrupciones. Entonces, de repente, sí, es verdad. Todos durante el primer año y medio de la pandemia trabajamos en la cama o en la mesa del comedor. Pero eventualmente nos adaptamos a un punto que la arquitectura cambió. ¿Cómo cambiaron? Brasil ofrece una visa para ir a trabajar remoto. Medellín, en Colombia, se está llenando de extranjeros que llegan a trabajar remoto. Una de las inversiones más fundamentales de los pueblos y lugares alrededor del mundo, que lo que quieren es incentivar turismo, ya no es hacer la casita más bonita o más hoteles, sino mejorar la conectividad a internet. Y eso nos pone a pensar, cualquier empleo que se pueda hacer con una computadora, es un empleo que puede ser remoto. Y, claro, las empresas locales puede que no se adapten. Y normalmente no se adaptan porque les cuesta plata adaptarse. Yo acabo de invertir en este edificio, ¿cómo no lo voy a llenar de gente? Pero cuando las personas descubren la magia del trabajo remoto, pues ya no quieren trabajar para esas empresas. Y estamos en el punto donde la cultura corporativa también cambió. Antes el trabajo era una cosa gloriosa, que gracias, señor empresario, por dármelo. Hoy es el empleo lo que realmente importa. Hoy es el talento de la gente que todo el mundo está compitiendo para obtenerlo. Y eso es algo que no va a volver. Esa caja de Pandora no se puede cerrar. Mi recomendación más fuerte a todos los empresarios que nos estén viendo es que se arriesguen. Van a perder muy poquito. Y no saben la magia que es contratar a una persona absolutamente brillante en un pueblito de mil personas en la mitad de la nada. Mientras tengo una computadora conectada a internet. Y pues véanse, véanse dos o tres veces al año. Eso es lo que hacemos en Platzi. Nos vemos dos o tres veces al año. ¿Y ya? Has planteado, Freddy, algo muy revolucionario, por lo menos lo sería para mi país, para la Argentina, que es la educación no por ciclos, sino por temas. Háblame un minuto de eso. ¿Cuál es la diferencia entre una persona que aprende inglés en tres años o en diez años y la diferencia de una persona que aprende inglés en tres meses o en un año? La diferencia es nada. Pero nuestra cultura no nos permite aceptar esto. Yo me demoré como diez años en aprender inglés. Más o menos. Porque yo no crecí en un entorno donde nadie en mi familia hablara inglés. En mi escuela no enseñaban inglés. Me demoré como diez años. Y ahora tengo un inglés conversacional relativamente bueno. C1 o C2, de acuerdo a mis inversionistas. Y hay personas que les pagaron el mejor curso del mundo y que les pusieron tutores y que les mandaron de viaje. Bueno, si los mandan de viaje a Miami, no aprenden inglés. Pero los mandaron de viaje a algún lugar donde se hable en inglés y aprendieron en seis meses. Entonces, ¿qué? ¿Esa persona es un genio y yo soy bruto? No. Pero nosotros realmente creemos esto. Solamente hay un estudio científico que se sentó a entender la velocidad de aprendizaje. Es el estudio de Benjamin Bloom del problema del doble sigma. Él demostró científicamente y de manera replicable que el tiempo que te demoras aprendiendo algo tiene cero impacto en la forma en la que lo aprendes. Pero es de nuevo esta narrativa cruel que nos contamos a nosotros mismos. Que cuando estamos aprendiendo lento nos comparamos con otras personas y decimos, yo no sirvo para esto. Los seres humanos somos la especie dominante del planeta Tierra. Nosotros podemos planear una invasión, salvar una vida, criar un niño, cocinar, armar una casa. Vamos a hacer lo que se nos dé la gana. Lo que pasa es que la sociedad del pasado instantáneo del que estamos hasta ahora saliendo tenía muy fuerte esta idea de que hay una carrera. Entonces hay una combinación de dos cosas. Una es la velocidad en la que aprendes no importa. Lo que importa es que nunca pares. Que nunca, 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 nunca pares. Y la otra es que no tienes opción. No tienes opción porque estamos a esto de que la contabilidad sea automatizada por inteligencia artificial. Estamos a esto de que el 80% de los cargos de middle management, de gerencia intermedia, desaparezcan por eficiencias en la evolución cultural y de software de la gestión del talento humano. Y eso le va a pasar en cascada a múltiples carreras. Pero eso no significa que el mejor contador vaya a dejar de ganar dinero. Significa que el mejor contador va a combinar su conocimiento de contabilidad con software o con marketing o con ciencias de datos o con quién sabe qué del futuro. La mejor administradora de empresas También va a ser la mejor persona en encontrar formas humanas de liderar. Y también va a ser la mejor persona en ser coach. Y también va a ser la persona que más sabe cómo coordinar las reuniones en tiempo real online versus las reuniones presenciales. Las mejores profesiones del mundo no son una profesión, son una intersección de conocimiento. Exacto, exacto, exactamente. Hablamos de eso en un segundito. Es Freddy Vega, ya venimos. Dicen que lo único permanente es el cambio. Cambiamos las etapas, los caminos, pero hay un seguro que nadie te da. Un seguro para cambiar. Entonces, mientras todo siga cambiando, seguimos con vos para no dejar de cambiar. Ruz, seguros para cambiar. Me he sentido discriminado muchas veces por mi forma de hablar, por mi forma incluso de pensar. Hay muchas formas de discriminar. Eso me ha llevado a pensar que tal vez yo también he discriminado alguna vez. ¿Cuántas veces nosotros hemos discriminado? ¿Cuántas veces hemos sido parte de esa discriminación que tanto denunciamos? Creo que eso tendremos que reflexionar. La redacción es el corazón de la actualidad, donde se organiza la información de forma coherente e inteligente. En esta redacción hablamos sin complejidades, de tú a tú, de vos a vos, los temas de nuestra actualidad regional y mundial. Redacción con Nacho Girón, de lunes a viernes, en CNN. Hoy más que nunca es vital estar bien informado. Recibir noticias claras y veraces. Saber lo que pasa en todo el mundo y cómo esto nos afecta. En Panorama Mundial te mostramos las noticias internacionales más importantes del día. Un amplio contenido de los grandes temas del momento. Las últimas noticias de gran impacto las tenemos aquí. Acompáñame en Panorama Mundial. CNN en Español.com Cada vez más incisivo. Conéctate con los reconocidos líderes de opinión de CNN. Sorpréndete con una variedad en el análisis profundo de los diversos temas de actualidad. Enriquece tu conocimiento con extraordinarios puntos de vista. Sé parte de la conversación con CNN.com barra opinión. Un abrazo, un beso, una caricia a tiempo, siempre y cuando sea consentido por ambas partes, tienen un efecto positivo en la salud. Así lo demuestran estudios que indican que el contacto humano, el tocarnos, reduce los sentimientos negativos que a veces surgen en toda relación social. Comenzando por la maternidad. Está probado científicamente que tanto la madre como el bebé se benefician del contacto piel con piel ininterrumpido inmediatamente después del nacimiento. Y si es bueno para un bebé, ¿cómo va a ser malo para el resto? Se ha demostrado en estudios científicos que abrazarse o darse la mano puede reducir los niveles de una hormona llamada cortisol relacionada con el estrés. Los beneficios psicológicos de recibir un abrazo son innegables. Reducen la ansiedad, aumentan la autoestima y alejan el miedo. Hola, soy Michael Roa en Atlanta. Somos CNN. Freddy, me estabas diciendo lo que yo tradujo como que hay que tener en el futuro conocimientos múltiples. Es la magia de la intersección de conocimientos. Una persona aprende a programar y entonces es desarrollador de software. Pero esa misma persona aprende marketing y de repente empieza a combinarlo y se vuelve una persona que se encarga del crecimiento de las compañías. Hace growth. Y esa persona que sabe software y marketing de repente aprende diseño. Y cuando aprende diseño se vuelve una persona que crea productos, los promueve y los hace crecer. Y de repente esa intersección le pone a pensar, quizás yo debería ser emprendedora. Quizás yo debería crear compañías. Yo lo que he encontrado a las personas que emprenden, que crean compañías, es por un lado un apetito al riesgo, que eso es como inevitable. Pero más importante que eso, una ingenuidad absoluta. El no saber en lo que se están metiendo. Y como tienen esa ingenuidad, pues arrancan y le dan. Y eventualmente uno se estrella. Tener una compañía, y esto lo veo yo todos los días en mi compañía, es como una montaña rusa que no para. Es un show caótico extremo. No importa el tamaño. Yo les aseguro que Satya Nadella se levanta todos los días, mira a Microsoft y dice, ¡Ah, maldita sea! Y arranca y empieza a hacer su mejor esfuerzo. Porque entre más grande el show es más grandioso. Pero hay gente que le gusta eso. A mí me gusta eso. A mí me parece, la peor noticia que me pueden dar es que me aburra. O que tenga una vida estable. Y la cultura nos dice que la vida estable es lo correcto. Pero es que la realidad eventualmente nos va a borrar. ¿Ustedes creen que los taxistas se imaginaron Uber? ¿Qué le estará pasando en este momento a las grandes superficies, a los supermercados, ahora que las apps de supermercado están borrando? Que la gente... Yo voy al supermercado de mi barrio y soy el único tonto que está haciendo fila con una bolsa de huevos. Porque todo el resto son empleados de una app llevándole a alguien. Qué interesante ver estos cambios en nuestra esperanza de vida. Exactamente. Freddy, te escuché una conversación con quien entiendo es tu socio en Platzi, el señor Christian van der Henst, que me pareció otro genio. Donde vos hablaste de un tema que a mí me tocó muy de cerca y yo presumo que a muchos de nosotros que estamos aquí escuchándote también nos va a tocar de cerca, que son los traumas que genera vivir, haber vivido, haber nacido en la pobreza. ¿No es cierto? Incluso te he escuchado decir que hasta en algún momento te ha dado culpa. ¿No es cierto? Y yo me quedé, después de escuchar esa entrevista, esa conversión en YouTube, vos sabés que la volví a ver. La terminé y la volví a ver. Entonces dije, ¿debo estar loco o este tipo es muy genial? Y está diciendo algo muy cierto. Contame esa historia. ¿Por qué vivir en la pobreza te genera culpa? Y esa cultura del intercambio que promueve el hecho de haber vivido vos en un barrio pobre de Bogotá. ¿No es cierto? Tratemos de acotarlo porque el problema en Latinoamérica es que como el 80% de nuestra región, el 80% de nuestra gente vive pobre, la pobreza tiene muchísimos esquemas. Hay pobreza extrema, hay pobreza intermedia. Entonces a lo que me refiero es a crecer en un entorno de escasez. La gran mayoría de las personas que me están viendo, que nos están viendo y escuchando, probablemente simplemente por estadística, crecieron en un entorno de escasez. En un entorno donde querer algo no era lo mismo que obtener ese algo. En un entorno donde el esfuerzo requerido para obtenerlo era inmenso, en ocasiones imposible. Que lo que sea, desde los casos extremos, que es comida, hasta los casos menos extremos. Yo, por ejemplo, no tuve una computadora hasta que tuve 16, 17 años. Antes de eso, yo buscaba que me prestaran tiempo en computadoras de otros de una manera obsesiva para poder aprender tecnología. Lo que yo descubrí y lo que creo que todos descubrimos es que en un mundo de escasez todo es transaccional. Todo es un intercambio. Nosotros tenemos estas fantasías de la pobreza que nos gusta comunicar, en las cuales todas las regiones pobres son de personas que se ayudan entre sí porque no hay nada más bonito que ser pobre. Y el dinero es lo peor, ¿no? El dinero es malo. Eso es una cosa horrible. Pues claro, si tú crees que el dinero es malo, pues nunca vas a tener dinero. Porque siempre que tengas la oportunidad, vas a dar un paso al lado para que no te ocurra. Pero el dinero no es ni malo ni bueno. El dinero es un fenómeno emergente de la sociedad. Con la excepción de la sociedad quechua, todas las sociedades en el planeta generaron una versión de dinero. Todas, de manera independiente y paralela. Es un fenómeno emergente de ser de la tribu, de la especie humana. Pero entonces, ¿qué pasa cuando hay escasez? Que yo le pido un favor a un vecino y el vecino se va a acordar. El vecino se va a acordar y luego me lo va a cobrar. Y entonces uno empieza a tener un miedo que está fundamentado en psicología. Es el miedo al principio de reciprocidad. Uy, es que si alguien me da algo, se lo tengo que dar. Entonces uno empieza a no aceptar favores y a no pedir favores. Lo que termina pasando, y esto me pasa, yo veo la diferencia entre otros fundadores de compañías como yo que nacieron en familias de dinero y los que como yo no nacimos en familias de dinero. Y la diferencia fundamental es que los que nacieron en familias de dinero piden ayuda de una manera desvergonzada. Y eso es lo que hay que hacer. Ellos tienen el 100% de la razón. Hay que pedir ayuda de una manera desvergonzada. Ellos constantemente me dicen, Freddy, ayúdame a mandar esto. Freddy, ¿puedes entrevistar a esta persona? Freddy, consígueme tal. Y yo no, yo vivo en una parálisis de decirle, uy, ¿usted me puede decir cómo hice esta estrategia? Porque me da miedo el principio de reciprocidad. ¿Por qué a ellos no les da miedo el principio de reciprocidad? Porque no lo vivieron. Porque cuando son niños en un entorno de riqueza, en un entorno donde no hay escasez, quiero esto, aquí está. Ey, ¿me haces este favor? Toma. No hay culpa ahí. Ni culpa ni miedo. Ni culpa ni miedo. Y aquí hay que acotar dos cosas. Una, muy importante, uno no tiene la culpa de la familia en la que nació. Porque eso no lo elige uno. Uno no tiene la culpa de nacer en pobreza y uno no tiene la culpa de nacer en riqueza. Lo que uno sí tiene es la obligación de usar eso para el bien. La obligación de que si uno tiene un privilegio, ¿cómo lo vas a usar? Eso sí, eso sí tiene total sentido. Pero uno no tiene la culpa de donde uno creció. Eso simplemente es donde uno creció. Y la otra es que pedir ayuda de una manera desvergonzada es excelente. Obviamente hay que ayudar a otros. Obviamente la reciprocidad no es algo malo, es algo fundamental, inherente de ser ser humano. Pero no es cobrar un favor, es ser una buena persona. Y si tienes culpa, págale al futuro. No le pagues al pasado, no le pagues a quien te ayudó, sino a la persona que viene adelante. Me guardé una frase de esa conversación con Christian Van der Hens para el final de este programa. Nos queda una pausa. Ya venimos con Freddy Vega. No es necesario estar en el campo para sembrar. En Singenta creemos que en el campo o en la ciudad sembramos. Porque cultivando esfuerzo, solidaridad y diversidad podemos cosechar progreso, empatía, innovación y un futuro mejor. Todos los días podemos sembrar algo nuevo. Singenta Soy Iona Molinares en Washington Gustavo Valdés en Minneapolis Rafael Romo en Atlanta Gabriela Frías en la Ciudad de México José Levi en Jerusalén Soy María Santana en Nueva York Esta es la pantalla donde ocurre todo. Los instantes que pueden cambiar el mundo. Estos son los rostros que vemos. Las voces que empoderamos. ¿Quién está en pantalla y quién detrás de ella? Este es el trabajo que continúa lo que somos hoy y lo que podemos ser. Allí es donde nuestra curiosidad nos puede llevar cuando la inclusión importa. Es por eso que tener más perspectivas nos hacen más fuertes y así nuestra misión puede inspirar el futuro. Este es el periodismo que refleja el mundo en el que vivimos. Enterate de las noticias más relevantes del hemisferio sur en perspectivas desde Buenos Aires. De lunes a viernes en CNN. Buenas tardes. Mi nombre es Luzvin Van Bethoven. Buenas tardes tengan todos y todas. Mi nombre es Cleopatra Séptima Tea Filoba. Paco Pajuelo es un profesor español de historia y geografía que frente a la cuarentena decidió darle un giro a sus clases en línea. Se disfraza de personajes históricos y enseña a través de Instagram y Tik Tok. de contenidos históricos. Las noticias tienen muchas capas son complejas con muchas historias entrelazadas. La esencia de ser periodista es llegar al punto en el cual se originan las noticias y seguirlas. Salir a la calle gastarse los zapatos cuestionar a los involucrados con preguntas incómodas frontales y directas. Es importante investigar a fondo lo que está detrás de la noticia para que la gente se entere y saque sus propias conclusiones. Le voy a preguntar enseguida a Freddy cómo le cae Mark Zuckerberg. Ya venimos. Vamos a revisar los mejores momentos del 2021. Recordaremos aquellas conversaciones que nos marcaron y nos hicieron pensar. Todos los días son una gran oportunidad para valorar las cosas que tenemos. Tienen que enfocarse en ponerse a sí mismos como prioridad. No poder trabajar, no poder estar con el público. Tener la oportunidad de vivir la muerte te enseña a apreciar más la vida. Fuimos felices 48 años de nuestra vida. Reflexiones con Don Francisco esta noche en CNN. Definitely winning three times y tener ese 3 peat es unico a nuestra historia y unico a USA Women's Water Polo. Pero algo que nuestro equipo habló mucho sobre, especialmente este año con COVID y con la pandemia y con la pandemia, es que cada día es unico. Cada día es nuestro. Este es nuestro historia. Los hombres, los hombres, los hombres, fueron los únicos a haber ganado 3 Olimpiados en un rato. Y, you know, as a female, I feel very empowered to know that, you know, the women can do that, too. You know, anything is possible, truly. Conducir siendo negro en Estados Unidos ¿Cuál es el punto de vista que hay un poco de la vida en ti? Puede ser mortalmente serio. ¿Por qué? CNN habla con sus seres queridos. Where the tickets that your son was getting about making the road safer. It's a money thing. Las víctimas. Why do you think they treated you this way? Y la policía. Are we talking about racial profiling? Controles de tráfico. Encuentros peligrosos. A continuación, en CNN. El doctor Mauricio González, en diálogo con Longobardi. Pero lo que te puedo decir es que ahora en Nueva York estamos viviendo una increíble reducción en los casos de COVID-19. En diálogo con Longobardi, el próximo domingo en CNN. Ahora puedes acceder a cnne.com de forma rápida y directa con un solo clic. Si tienes un iPhone, abre Safari y escribe cnne.com. Una vez ahí, presiona el ícono de compartir. Selecciona Agregar a la pantalla de inicio. Dale un nombre y listo. Si tienes un teléfono Android, abre Chrome. Escribe cnne.com y presiona el ícono del menú. Selecciona Agregar a la pantalla inicial. El logo de CNN aparecerá como cualquier otra aplicación en tu teléfono. cnne.com Cuando necesitas ver por dónde vas. CNN continúa informándote. Tus programas favoritos de CNN. Ahora en podcast. Suscríbete. Freddy, tengo 50 preguntas en 6 minutos. Pero que me importan mucho. Primera, ¿te preocupa el futuro de la democracia en nuestra región? Muchísimo. La democracia se ha demostrado como el sistema más eficiente, no importa lo que muchas personas digan, para aumentar la calidad de vida. La democracia, ¿y sabes cuál es uno de los fundamentos de la democracia? El periodismo. Si no tenemos un periodismo investigativo sólido, la democracia fracasa. ¿Te preocupa el futuro de Colombia? No necesariamente, ¿sabes? Colombia es un lugar muy complejo y muy problemático y muy lleno de diferentes aristas. Y no sé si yo confío en el sistema colombiano y en la institucionalidad colombiana, pero he visto lo que los colombianos hacen una vez tienen un poquito de recursos. Y después de lo que pasó en los últimos dos años, no tenemos un poquito. Tenemos un montón de recursos. Falta ver qué hacemos con eso. ¿Conocés a Mark Zuckerberg? Lo vi una vez de lejos, pero no hemos charlado nunca. Pero sí lo vi de lejos. ¿Te cae o no? Ok, voy a dar la respuesta no tan larga. Creo que es uno de los directores de compañías más brillantes del planeta, pero también creo que por tratar de exprimir al máximo la cosa genial que hizo, que es el grafo de conexiones humanas, va a dejar ir el futuro. Y se lo va a dar a TikTok. Bueno, decime si es cierto todo esto que hacés, que la producción del CNN me informó. Que volás aviones, helicópteros y avioncitos, que usás un telescopio, que viajás por el mundo, que das muchas conferencias, que juegas al tele y que corres, que probás autos raros, que vas al teatro, que explorás la Antártida, que probás gadgets, que hackeás cosas, que escribís ciencia ficción, que enseñás, obviamente, que además yo escuché, por otra parte, que sos medio jardinero y que te gusta lanzar drones, y la astronomía. Todo es verdad, con un asterisco, porque lo que tengo es una curiosidad, lo que tengo es curiosidad. Tengo curiosidad y una baja capacidad de estar aburrido. Si me empiezo a aburrir, me desespero. No puedo volar solo todavía. No puedo volar solo aviones y no puedo volar solo helicópteros. Tengo que volar con mi hermano. Mi hermano es el que vuela de verdad. Pero sí sé despegar, sí sé aterrizar, sí sé hablar con la torre de control. Me fascina la aviación. ¿Sabes cuál es mi objetivo personal? Mi objetivo personal egoísta. Mi objetivo personal egoísta es ir al espacio. Y cada vez es más fácil. Bueno, decime, ¿no crees que existe, como han planteado algunos filósofos, sobre todo europeos, algunos americanos también, que el exceso de tecnología puede volvernos a todos manipulables? Sí, sí, ya pasa. Nosotros comparamos la humanidad previa a la Segunda Guerra Mundial y nos burlamos un poquito cuando vemos la historia de la forma en la que Alemania manipuló a su pueblo y lo que hizo Japón y lo que hizo Rusia y todo este cuento. Pero hoy en día hay personas que no tienen ningún problema con ir al médico a hacerse, por ejemplo, una colonoscopia, pero sí tienen muchos problemas con ponerse una vacuna. ¿Por qué? Porque no he hecho todavía mi investigación, porque tal, pero la colonoscopia no hay ningún problema. Es un robot. No, no importa. Sí, bienvenido al robot. ¿Por qué? Porque todos somos víctimas de la propaganda. Sí, la desinformación es más fácil con tecnología, pero entonces, ¿qué? ¿Paramos el progreso del mundo? No. Nos aprendemos a adaptarnos y esto pasa en cada revolución tecnológica. Esto es como cada vez que una generación nueva escucha la música de los jóvenes y dicen, uy, estos jóvenes de hoy en día. En todas las generaciones pasa. Lo mismo es la tecnología. No vamos a salir del hueco quedándonos quietos, sino construyendo un cohete. Bueno, ustedes acaban de escuchar junto conmigo a una de las personas más lúcidas, yo diría, del mundo prácticamente, ¿no? Y fíjense la simpleza con la que hace unos días cerró un tiempo una conversación y voy a leerte una frase tuya que me pareció tan genial para que me pongo los lentes. estar vivo es lo único que importa. Es que el mundo es un lugar maravilloso del que nunca nos vamos a aburrir y los humanos somos una especie que en nuestra definición es la exploración. Eventualmente, en millones de años, el sol se va a comer la tierra, se la va a comer y cada átomo de nuestra cultura, cada pieza de arte, cada pieza de historia, cada CD y DVD, cada cable submarino, cada computadora, cada satélite, cada cosa que construimos va a ser desintegrada, desintegrada, no va a existir y para el resto de la historia del universo, excepto nuestra cultura. Nuestra cultura va a seguir volando por el espacio. Nuestra cultura es interestelar. Lo que nosotros hacemos en nuestros libros, en nuestro arte, en nuestra ciencia y tecnología, nuestras ideas van a seguir volando por el espacio. ¿Cómo no estar emocionados? ¿Cómo no estar absolutamente fascinados de la inevitabilidad inmortal de la cultura humana? Estoy muy honrado y muy agradecido de haberte conocido. Esto ha sido increíblemente divertido. Muchísimas gracias.